Un cordial saludo para todas las personas que están viendo este vídeo. Quiero comentarles hoy que aquí hay una buena oportunidad de negocio. Tengo esta propiedad de 10 de frente por 30 de fondo, es decir que tenemos 300 metros cuadrados. ¿En dónde está ubicada esta propiedad? Está ubicada aquí en la ciudad de Yopal, Casanare, prácticamente en un barrio de la ciudad de Yopal. Esto es un centro poblado o corregimiento que se llama Santa Fe de Morichal. Estaba posicionada esta propiedad aquí sobre una vía amplia. Estamos a tres cuadras del parque principal. Estamos a tres cuadras de la vía municipal que viene bajando de Yopal hacia los municipios de Orecue y Maní. Esta propiedad, ¿qué tiene construido? Tiene un local amplio, una bodega amplia y tiene un apartamento en la parte de atrás. Entonces, venga, les enseño aquí. Inicialmente démonos cuenta que tenemos un andén súper amplio. Vía amplia, andén amplio. Esta propiedad le sirve fácilmente a aquella persona que necesita instalar su empresa acá, necesita montar algún negocio. Entonces, le va a ser un espacio interesante para que usted pueda aquí montar su negocio y demás. ¿Qué podemos hacer con esta propiedad? La podemos permutar. Es decir, que recibimos un automóvil, una camioneta, un furgón, otra propiedad en la parte urbana de allá de Yopal como tal. Y algo efectivo. Esta propiedad, observenla, les recuerdo. 10 tiene así, 10 metros tiene así por 30 de fondo. Inicialmente nos encontramos aquí con un espacio, una bodega, un local. Observemos que tenemos portones grandes, amplios. Aquí han funcionado restaurantes, empresas. Entonces, observen ustedes mismos el espacio que tenemos. Para aquí, para el local como tal, tenemos baño. Tenemos aquí lavamanos con orinal. Si alguien quiere montar una discoteca acá, si alguien quiere montar algo así, le va a ser muy... Un aliado perfecto. Aquí tenemos como una barra. Una barra. Todo esto es espacioso. Recordemos que son 300 metros cuadrados. Allá tenemos donde están los tanques elevados. Aquí tenemos otro baño. Tenemos aquí tanque lavadero. Todo. Aquí tenemos el apartamentico. Está en obra gris. Gris blanco, llamémoslo así. ¿Qué tenemos? Tres habitaciones. Tenemos allá, mire. Una, dos, tres habitaciones. La sala comedor aquí. Baño. Entonces, observen aquí. El bañito. El espacio aquí como una salita pequeña. Habitación. Habitación. La habitación. Les hago un recorrido rapidito. Para aquella persona que está lejos y quiere, bueno, hacer este negocio. Ahí estamos. Aquí va la parte, el punto de gas que tiene ahí. Aquí una habitación. Aquí va la otra. Y listo. Eso es como el apartamento. Si alguien quiere acondicionarlo bien, pues le mete un enchape. Si el arrastro lo acondiciona. Si el arrastro lo acondiciona. Entonces, ¿qué quiero dejarles en mensaje hoy? Tenemos esta propiedad de 300 metros cuadrados. Con local. Grande, amplio. Esto es un espacio bien interesante. Entonces, tiene un apartamento para que usted viva allá. Y monte su negocio aquí. ¿Cuánto estamos pidiendo por esta propiedad? 380 millones de pesos. Colombianos. 380 millones de pesos. Vuelvo y digo, se les recibe una casa que esté allá en el área urbana de Yopal. Un lote. Nos acomodamos al negocio que nos pinte. ¿Listo? Entonces, esto tiene escritura totalmente al día. Al día. Entonces, ahí está esta infraestructura. Para quien la necesite. Ahí está. Recordarles que está ubicada en... Aquí en el centro poblado. Corregimiento de Santa Fe de Morichal. Esto hace parte de la jurisdicción de Yopal Casanare. Vea. Aquí esto es una vía de comercio. Allá tenemos super giros. Tienda. Tenemos aquí un salón de belleza. Carnes. Allí tenemos supermercado. Allá otro supermercado. Todo esto es de comercio. Entonces, ahí está esa propiedad. Para que la persona que está interesada me pueda contactar al siguiente número que le dejo a continuación por acá.